Está hablando el diputado Martín Soria, ex ministro de justicia del kirchnerismo, pero nosotros vamos a ir con nuestros móviles. Está Carola Suárez trabajando ahí adentro del Palacio. Carola, buen día, ¿cómo estás? Exactamente, Gaby, vos hablabas de calor. Bueno, acá las temperaturas se están sintiendo bastante altas, particularmente en el recinto. Acaba de comenzar la primera ronda, diputados. El segundo diputado que está exponiendo son más de 40 y veremos qué es lo que pasa en el transcurso de la tarde. No se descarta otro cuarto intermedio. Atención con esto. Veremos si se respetan los tiempos. En el día de ayer nadie pudo cumplir prácticamente ninguno de los diputados los 5 minutos, por eso también se extendió. Veremos qué es lo que pasa en el día de hoy dentro de la Cámara de Diputados, afuera también con el tema de las manifestaciones. Y también veremos qué es lo que pasa en relación a la posible aprobación en general de este proyecto de ley. Si se aprueba en general, va a pasar también, va a tener que debatirse en particular y quizá se pueda llegar a abrir el debate en el día de mañana. Eso todavía no está confirmado. Así que jornada de muchísima tensión y con altas temperaturas también dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso de la Nación. Ya pasaron las cuestiones de privilegio, donde se pasaron facturas de lo que fue la tensión de ayer. Ahora ya están en el debate sobre la ley, ¿no? Exactamente. Homenajes, cuestiones de privilegio. Fue muy breve. Mirá, 10.40 tenía que arrancar a exponer la primera diputada. Y bueno, se extendió un poquito porque ya son 11.20 y ella lo habrá hecho a las 11.10 aproximadamente. Ya está hablando el segundo legislador. Así que bueno, y de eso sumale el resto de los minutos, ¿no? Tenés que hacer, empieza a ser como una especie de defecto dominó. Si nadie cumple los cinco minutos, bueno, se va a extender un poquito más. El presidente de la Cámara de Diputados está muy atento, ¿no es cierto? A que se respete, porque si no se hace muy extenso. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Decíamos recién, puede llegar a haber entonces, puede llegar a existir la aprobación en general en el día de hoy. Y en el último de los casos tendrá que seguir debatiéndose este proyecto de ley que tantas polémicas trae, que puede llegar a tener todavía algunas modificaciones con los temas que más, digamos, polémicas generan tanto a la oposición o algunos bloques también dialoguistas. Y veremos qué es lo que pasa entonces, si hace falta que se debata también en el día de mañana. La lista que tengo acá, Caro, habla de 46 oradores. Ya habló uno en realidad, 45 oradores que harían después de Martín Soria, más los jefes de bloque, que son seis más de los que hablan al final. Es decir, 51 oradores. Es lo que reclama Pichetto y dice, muchachos, bajen la lista de diputados que van a hablar, inserten sus discursos. Y el propio Pichetto diciendo, cuando yo entré en esta Cámara, tardé dos años en hablar. Era un pichi, claramente no hablaban todos, hablaban los más importantes, los que tenían algo para decir, y los que decían de cada bloque algo distinto. Acá se escucha lo mismo de cada diputado de bloque. En algún momento tenía lógica porque era estirar, se estaban dando negociaciones, el propio oficialismo intentaba estirar la negociación. Ahora, supuestamente que ya está cerrada, por lo menos, la votación en general, muchos diciendo, dale, basta, apuremos esta discusión. Por ahora no se está dando, claro. Así que vamos a estar ahí trabajando y tenemos una larga jornada por delante. Volvemos ante cualquier novedad. Dale, Gaby, cómo no, hasta luego. Y afuera del Congreso está Nacho Damonte. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Gabriel, ¿cómo te va? Bueno, tercera jornada consecutiva que estamos aquí en la plaza del Congreso. Hoy es el día más tranquilo. Viene siendo así todas las mañanas. La verdad que contrasta, y mucho, perdón la risa, pero la verdad es que contrasta. Porque lo que viene sucediendo en las mañanas es algo completamente distinto a lo que pasa después de las 2, 3 de la tarde. Ahora, incluso, tengo que más tranquilo que ayer. Vos te acordás de abril que ayer había un par de gazebos del MST. Correcto. Que había sido el primero en llegar y estaban armando ya algunas de las banderas. Ahora, no están ninguna de las banderas que estaban armadas. No han armado todavía el gazebo los mismos militantes y manifestantes que habían estado ayer y anteayer, desde temprano, hoy no están. Y es lógico también, Gabriel, porque fueron 3 jornadas muy crudas, muy duras, y que además también se está dando cada vez más tarde la actividad en el Congreso mismo. Vos decías recién, cuestiones de privilegios, tantos oradores. Bueno, esto las organizaciones lo saben. No tiene ningún sentido estar al rayo del sol cuando todavía ni siquiera se ha comenzado a votar. Y, Nacho, y aparte imagino a muchos de los televidentes mirando y diciendo y aparte hay que trabajar, ¿no? Digo, hay que poder estar 3 días seguidos en la marcha. Pero si no trabajan, cobran planes sociales. No, eso no cobran todos planes sociales, muchos son militantes. En todo caso, trabajan en el Estado, trabajan de militantes, ese es el tema. O sea, no todos los que estaban ayer, por ejemplo, cobran planes sociales. Yo te escuchaba más temprano a vos, a Gustavo también lo escuchaba más temprano, que planteaba esto de que por qué se dan los incidentes tan tarde. Bueno, por supuesto, baja el sol, baja la temperatura, pero es como dice Gustavo, tal cual. Nosotros conversamos constantemente con los efectivos y los vemos también en los momentos también que nosotros no estamos en cámara, capaz que caminamos al baño, vamos a comprar un agua. Nos cruzamos con los efectivos y muchas veces cuando hacen el cambio de turno uno los ve como se desploman en las camionetas. Se desploman. Se desploman en las camionetas y sumale que están desde las 7, 8 de la mañana, quizás se encontraron en alguno de los puentes 12 o en alguno de los lugares donde se encuentran los ministerios de seguridad para las distintas fuerzas. Y los ves que salen desde muy temprano y se quedan hasta altas horas de la noche, son tres turnos de efectivos muchas veces. Pero hay que estar cuatro o cinco horas patrullando abajo del sol y luego después tener que controlar una manifestación que la misma dinámica la lleva a ser violenta, ¿no? Grupos de izquierda y militantes que quieren tomar la calle, que no les alcanza a estar en la plaza. No les alcanza a estar en la plaza. Y Gabriel lo decía muy bien, ¿no? Primero está el que baja a la calle y comete, en este caso, la infracción. Y luego está la policía que sale de sus camionetas en las que se encuentra apostado sin estar en el medio de los manifestantes y ahí es cuando tienen que actuar. O sea, una cosa lleva a la otra también, ¿no? La plaza tiene espacio para todos los militantes que estuvieron estos últimos tres días y lo digo con conocimiento de causa, porque lo vemos constantemente. Ignacio Gabriel, ¿sabés que me cuentan, recibo mensajes de policías, que hay efectivos que están de servicio, ¿saben hace cuánto? ¿Cuánto? Ininterrumpido, 36 horas. Uf. Los están exprimiendo, los están llevando también a un límite. Y eso forma parte también de una estrategia, como bien describe Ignacio Damonte, lo que ve ahí. Es impresionante. Yo te escuchaba, Ignacio, cómo describías el momento en el cual hacían el cambio de turno. Se desplomaban. Esto es... Son actuendos muy calurosos, Gustavo, vos los conocés. Muy calurosos, con muchas cosas encima. Hay grupos de acción inmediata que no están como los policías que nos están mostrando John Atancote ahora, que están con una pechera, con una remera y con las botas y un pantalón. No, están cargados con casco, con armas, con elementos para controlar manifestaciones, muchas veces con escudos. Es una actividad distinta, ¿no? Sí. Y se ve, ¿no? Se ve como también los policías buscan también en su momento el refugio. No, es forma de matar toda parte de una estrategia que apunta a enfrentarlos cuando están más cansados. Tiene... Acordate, tiene todo que ver con esto, pero están llevando a los policías también al límite. De las fuerzas, me refiero, de las fuerzas físicas y de la resistencia. Nacho. Sí, vos sabés, Gustavo, Gabriel, también te quería aclarar con algo de información, ¿no? Dos detenidos. Aparentemente eso es lo que me pasan desde algunos organismos que controlan este tipo de cosas en la ciudad, bueno, que están en contacto con las alcaldías, etcétera. Dos personas detenidas. Se trata de Aníbal Francisco Maidana, Facundo Nicolás Camaño. Son esos dos. Dos están en Madriaga, en la superintendencia, y estoy esperando que me confirmen si tienen antecedentes o no. Seguramente sean liberados en el transcurso de la mañana. Si no es que está comenzando en estos momentos la última entrevista para darle libertad. Pero bueno, eso es algo que se va a confirmar en los próximos minutos. Y para el día de hoy se prevé incluso actividad, te diría que un poco más temprano que ayer, porque la información, Gabriel, no sé qué sabés vos, incluso Carola que está trabajando adentro, de que 2, 3, 4 de la tarde habría una votación en general. Una votación en general que se va a dar ya con buena parte de los manifestantes aquí, y un resultado que se va a dar cerca de las 5 o 6 de la tarde. Sí, que claramente hay que ver la reacción ahí de los manifestantes. Hay que ver la reacción aquí. Donde, insisto, está claro que está perfecto que te manifiestes, está claro también que lo que importa es lo que pasa adentro. Adentro hay representantes del pueblo que fueron votados por la voluntad popular y que generó ese consenso dentro de la Cámara de Diputados. Los que están afuera, más que todos los de la izquierda que van, 2% de los votos sacaron. Entonces que no quieran por violencia intentar impedir que trabaje el Congreso adentro. Violencia que después lleva a la pelea con la policía, a que la policía tenga que hacer uso de la fuerza, represión que acá entendemos que es necesaria cuando se está violando la ley, condenamos cuando se dan excesos, como los de ayer, por ejemplo, de balazos, disparos de balas de goma, con la prensa sobre todo, que son laburantes, hay una treintena, si no me equivoco, no sé qué número tenés vos, Nacho, de colegas que fueron heridos por balas de goma que estaban trabajando, no eran los que tiraban piedras o botellas. Claro, no, no, para nada. En total 60 heridos. 60 heridos. Aparentemente es el dato que tengo yo, número más, número menos, pero tenemos colegas que estuvieron muy cerca de las balas de goma. Patricia Burrich dijo algo hoy temprano, cuando le preguntaron en el programa de Eduardo Feynman en radio, le preguntaron acerca de esto, de la prensa, dijo, bueno, hay que respetar el protocolo internacional del trabajo de la prensa. Y ella plantea que los jefes de cada una de las unidades que están trabajando aquí, de la fuerza de seguridad, conversan con los periodistas, tratar de mantenerse alejados porque van a avanzar. Nosotros nos damos cuenta, no los vemos bajar por Rivadavia, los vemos bajar por el aro que atraviesa la plazoleta y que va por Callao. Y bueno, cuando uno ve a la policía avanzar, el trabajo de la prensa es tratar de retratar de la mejor forma lo que está sucediendo y lo más cerca posible, ¿no? De hecho, Nacho... Porque luego después esas imágenes le sirven a la fuerza de seguridad. Le pasó al móvil de la nación más... Es muy difícil muchas veces tratar de mantener la distancia del protocolo internacional. No sé si estabas vos o si ya estaba... No sé quién de los chicos estaba, si Jan o Carla Ricciotti afuera en la plaza. Carla y Jan. Cuando arranca el camión hidrante y que le pega un chorro fuerte el camión hidrante casi a la cámara de la nación más. Lo veíamos unas imágenes más temprano. Claramente el trabajo periodístico termina estando muchas veces involucrado. Es cierto que tiene que poder estar cubriéndolo y al mismo tiempo a resguardo. Pero entiendo yo que habiendo tantos colegas heridos, quiere decir que hubo quizás a mi entender un mal uso de una fuerza que está claro que estaba usándose para reprimir la violencia de los manifestantes. Eso no lo tengo en ningún punto en duda. Si los manifestantes no hubiesen querido bajar a la calle, si no hubiesen tirado piedras y botellas a la policía, nada de esto hubiese pasado ayer. Sí, y te cierro con este comentario también que tiene que ver con el trabajo nuestro del día a día. O sea, bueno, es muy difícil tratar de prevenir lo que va a pasar desde el lado de los manifestantes, sobre todo. Y esto lo digo sinceramente, porque uno ve a la policía avanzar, entonces puede decir, damos un paso para el costado. Pero muchas veces los manifestantes también por el hecho de que portes el micrófono que portes del canal, que portes del color o línea editorial que sea ese medio, es muy difícil también trabajar entre los manifestantes. Colegas que sufren escupitajos, que sufren empujones, que sufren insultos a la cara. Hay que tener mucho temple muchas veces porque te encontrás con personas fanáticas que terminan reaccionando de una forma que del otro lado uno también termina siendo un ser humano también con expresiones. Y cuando a uno lo vienen a increpar, trata de dentro del respeto mantener una distancia. No dejamos de ser trabajadores, igual que muchos de los que vienen a las marchas. Nacho y temple hay que tener también para estar laburando ahí bajo este sol radiante, te veo y sufro 33.7 ahora de térmica. Nada más. Nada más. Vos sentís que hay 50, ¿no? Nada más tengo el paraguas acá. La próxima salida te la hago con el paraguas. Hoy Jonathan me trajo el paraguas, tiene un paraguas, no sabés, hablan chino, enorme, y trajo el paraguas, así que la próxima te la hago con el paraguas. Muy bien, estamos en contacto, Nacho, nos avisas cualquier novedad. Dale, hasta luego. Y seguimos adentro de lo que está pasando en el recinto de la Cámara de Diputados. Hablan cada uno de los miembros de los diputados de los bloques, en este caso Roberto Mirabella, diputado de Santa Fe, de Unión por la Patria. A ver qué dice. ...la fiesta en Buenos Aires. Entonces, señor presidente, como en esta ley no hubo ningún procedimiento acorde para tratar seriamente todo este proyecto, porque además no hay nada que le beneficie y que sirva a la provincia de Santa Fe, voy a votar negativamente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada por el bloque UCR, la diputada Karina Banfi, pero previo a que empiece su locución, le voy a pedir a los diputados que han pegado en la pared, tenemos gente trabajando todos los días en mantener la estructura de esta casa, acepto que como corresponde, como quieran, dejen en sus bancas su manifestación en contra a favor de la ley, pero no me parece correcto que peguen carteles en la pared. Le agradezco, diputado. Sáquenlos los de la pared y manténgalos de la banca. Gracias, diputado. Diputada Karina Banfi, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Desde que ingresó la ley Omnibus hace un mes, los diputados de mi bloque de la Unión Cívica Radical, no dejamos de trabajar un solo día y no pedimos reconocimiento, pero no aceptamos tampoco ningún tipo de difamación de nadie, venga de quien venga, sabemos lo que estamos haciendo. Y quiero hacer una revelación a todos los que nos están escuchando. En este Congreso sí hay diálogo, sí hay acuerdos y esperamos resultados. ¿Qué se consiguió en este diálogo? Conseguimos que se retiren de la ley la suba de retenciones. Los sectores productivos de la Argentina producen y generan trabajo y no deben pagar las consecuencias del delirio kirchnerista. En la última campaña, Sergio Massa gastó dos puntos del PBI. La lógica debe ser al revés. Estos sectores deben tener incentivos para exportar y el esfuerzo debe hacerse para llegar al déficit cero. Y debe ser equitativo, señor Presidente. Entre la Nación y las provincias hace falta un pacto fiscal discutido entre gobernadores y la Casa Rosada. Conseguimos también que el proyecto cambie, no trate los cambios de la fórmula jubilatoria. El mensaje fue claro, los jubilados no pueden pagar el ajuste. Los jubilados en sólo los cuatro años del gobierno de Alberto y Cristina perdieron el 50% de su capacidad de compra. Pero quiero hacer una advertencia. Este Congreso debe sancionar de forma urgente una nueva ley de movilidad jubilatoria porque la fórmula actual los perjudica con la inflación galompante que nos dejaron. Además, hemos logrado reducir las facultades y las emergencias. De dos años con renovación automática, por dos años más, llegamos a un año con intervención del Congreso en su renovación. De 11 emergencias quedaron 6. Decía la diputada Carla Carrizo de mi bloque el otro día, las delegaciones existen cuando hay una crisis, las delegaciones se usan cuando hay un presidente que tiene debilidad parlamentaria. Y yo la verdad estoy sorpresa, señor presidente, porque no puedo creer, aquellos que no dijeron nada durante el 2019, cuando Alberto Fernández se llevaba 9 emergencias y de manera automática la renovación de las facultades y los superpoderes, mientras no se encerraba, mientras se hacían negocios con las vacunas, mientras vacunaban a los amigos, no fueron capaces con las mayorías de ponerle límite en este Congreso a ese Ocupa. Pero también quiero decirle al gobierno que las facultades delegadas no son un cheque en blanco, este Congreso va a construir la mayoría si es necesario, ante el primer abuso de estas delegaciones. Este gobierno que recién empieza tiene algunas cosas que se les parece al gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández se tomó el trabajo, el tupé tuvo, de no presentar el presupuesto en el 2020 y el 2024. Si el Presidente Miley quiere ser creíble, debe enviar inmediatamente el presupuesto 2024 a este Congreso. Queremos saber cuánto cuesta su gobierno y cuánto cuesta el Estado. Señor Presidente Menem, hoy estoy sentada en esta banca, lo nombro y se me viene a la mente los noventas, los noventas, años en que muchos de nosotros marchamos y nos manifestamos en contra de las políticas menemistas. Veo acá a mi compañera Oliveto, a Maxi Ferraro, al propio Lombardi, con ellos luchamos contra la opacidad en las privatizaciones, no en contra de privatizar. Alfonsín en 1988 fue quien puso en la agenda pública las privatizaciones y no los dejaron. Estuvimos en la marcha número 100 de los jubilados, vivimos la represión de la maldita policía, pero el peso valía un dólar. Dicen que siempre pasamos dos veces por el mismo lugar y sin duda las demandas son las mismas, los problemas son los mismos, pero hoy tenemos que avanzar. Hay una sola manera, hacer las cosas diferentes para que realmente valga la pena. Tengamos la oportunidad de cambiar la historia de este país, poner en valor la política como una herramienta de pacificación, señores diputados, y la fuerza, la fuerza está en la tierra, junto a la gente, la gente que tiene miedo de su futuro y por sobre todas las cosas, aquellas personas que tienen miedo del futuro de sus hijos. Vamos a acompañar lo que está bien y lo que sirve a la sociedad según nuestras convicciones. Y vamos a seguir reclamando y proponiendo los cambios que sean necesarios. Ahí la postura de la Unión Cívica Radical en general, ¿no? Van a votar en general a favor del proyecto de la ley bases que envió Javier Milei y en particular sigue habiendo discusiones, sigue habiendo puntos. Lo central, uno cree que lo de privatizaciones, ya ayer se llegó a un acuerdo. Facultades delegadas, el número al parecer está. Puede haber discusiones en todo el capítulo ambiental, fundamental, pero que quizás es secundario en el espíritu de la ley, aunque para desarrollo de inversiones en muchos casos es importante, sobre todo el tema tierras y glaciares, está bastante discutido en ese punto. Y puede haber también discusiones en el tema cultura, que hay muchos sectores que siguen pensando que el proyecto así como está no les convence y quizás haya modificaciones. Y sigue habiendo ruido con gobernadores que siguen planteando que necesitan coparticipar el impuesto país o algún tipo de señal para tener recursos. El gobierno hasta ahora está firme en decir eso se debate después. Hay que ver si los gobernadores aceptan y terminan cediendo y terminan aceptando la negociación que fue larga e importante o siguen presionando al gobierno nacional. Voy a saludar a Valentín Nabel, analista político de Opinaya, que está con nosotros. Gracias, Valentín, por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien.